Mira Maxi, ahora están juntas Maxi con su hermanita Buenos días amigos, bienvenidos al vlog. Hoy es domingo y sí, ayer, créanme de que terminé muertas, yo sé que siempre digo lo mismo, pero ayer fue un día tan pero tan duro para mí especialmente, yo pienso que para Oscar también porque terminamos súper cansados. Me levanté con una meta y dije, tengo que ir cajón por cajón, mueble por mueble y ver qué es lo que necesito, qué he tachado a perder, las tazas que no necesite o los platos, no sé, cosas así. Me fui, empecé por la cocina, quedó un poco más organizado, yo sé que había hecho un video de cómo organizar el pantry, pero créanme de que cuando uno compra cosas va metiendo y metiendo y metiendo y se llena tan pero tan rápido que ustedes no tienen ni idea. Así que sí, hice eso, terminé cansadísima, las piernas las tenía, ustedes no se imaginan cómo, súper mal, súper súper mal. Y creo que empezamos como a las ocho, ocho y media, nueve de la mañana y terminamos hasta las... Creo que fueron como seis y media y aparte de eso, limpiar toda la casa, así que sí, terminé muerta. Ya estamos listos porque hoy vamos a ir al Pumpkin Patch y ya más o menos me hice mi makeup, pero miren qué gorda está esta nena. ¡Oh my God! Y apenas tengo cinco meses. Yo no sé cómo le voy a hacer cuando tenga nueve. De hecho, ayer le dije a mi mamá, mamá, yo no sé cómo voy a hacer cuando tenga nueve meses, ya quiero que nazca. Porque, les digo, las piernas las tenía hinchadísimas de las varices y luego no pude usar las medias porque las puse a lavar, que es lo que voy a agarrar ahora. Yo sé que debería de comprarme otras para tener repuesto, pero no quiero comprar otras porque siento que voy a engordar mucho más. Y estas ya no me van a entrar y voy a necesitar unas extra grandes, así que sí, decidí no comprar otras. Ay, pero sí, ahora me las voy a poner y es lo más difícil de hacer, ponérmelas. Especialmente cuando me tengo que agachar. Pero sí, amigos, así ha estado la situación ayer, súper ocupados. Hoy vamos a relajarnos, llevar al nene al Pumpkin Patch, como les digo, a ver las calabazas. Y creo que el lugar donde vamos tienen un tren, un tractor, así que los niños se la van a pasar súper bien. Vamos a ir con Arely y Karen. Y el tiempo está perfecto. No hace calor, no hace frío, hay mucho sol, pero ya está perfecto para estar con los niños afuera. Ya llegamos y ahora estamos, entramos al laberinto del elote, así que a ver cómo nos va, porque sí está un poco complicado. A ver si papi lo puede identificar. Maxi, ¿te acordás del maze este? Sí. ¿Lo vas a guiar a papi? Decirle para dónde hay que ir. Left or right. Era para este lado. Left or right. Lero. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Esta es su hermanita! ¡Está chiquita! ¡Y Maxi es ese! ¡Mira! ¡Esta es mami, tu hermanita, Maxi y papi! ¡Mira Maxi! ¡Ahora están juntas! ¡Aww! ¡Maxi con su hermanita! ¡Aww! ¡No! ¡Esta! 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 ¡Wow! ¡Esta es tan muy bonita, Maxi! ¡Gracias a papi! ¡Bien! ¡selves ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola, Maxi! ¡Ahí están! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Córrele! ¡Ahora para acá, Maxi! ¡Ven! ¡Wow! ¿Quién maneja el camión? ¡Sí! ¡Hola, chófer! ¿A dónde vas a ir? ¡Hola! ¿Dónde van a ir? ¡Pip, pip! ¡Hola! ¡Pip, pip! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbnelam! ¡Suscríbner! ¡Vamos por, esper Choice! ¡Yay! ¡Bye! ¡Bye! ¡Levas choosing a Corle! ¡Le aman, Scarlett! ¡Sólo, no! ¡Vamos! ¡Rom, mami! ¡Vaya que lo que estás haciendo mami! ¡Rom, mami! ¡Rom, mami! ¡Cuidado! ¡Rom, mami! ¡Rom, mami! ¡Rom, mami! me cae, porque esta cámara les juro que las voy a tirar de la basura, ya estoy harta, le digo a Oscar que cada ratito se me está acabando la batería y él me dice, no es la cámara, es la batería, pero tiene tres baterías diferentes y las tres hacen lo mismo, se acaba súper rápido, ven a Maxi mirando su regula, pero corrió tanto, tanto que ustedes no se imaginan, y ahora vamos, a donde vamos señor, al pescador, si, a comer, porque no hemos perdido nada, lo único que agarró Oscar, lo único que agarró Oscar para comer fue un hot dog, oh my god, súper chiquito ese hot dog, ahorita pegame mijo, pero si está diciendo que no escucha, ay tengo un pelo, a terminar el dominguito, en familia, Russell Reyes Luis, se me perdió mucho, en mi aloc palco chocolate, a mi aloc three rom Háaam, este, este, estas aquí, este, mi manita, yay, no, este, este chiquito. ¿O este está más chiquito? Este es Maxi, es más grande Guay Mi mamá comen No se comen Luego, sí se comen Bueno, no debería decir no se comen Sí se comen, pero ahora no Porque ahora la vamos a usar para decorar Y luego si quieres hacemos un pumpkin pie ¿Te gusta el pumpkin pie? ¿Cuál? Es un pastel de calabaza Con estas Pero ponelo acá, para que no se te rompa No, la vas a romper, gordo No, mi mamá o mami Luego la comemos Pero por mientras, mami te hizo su lechita Busca tu camisa, Pris Y la ponete las medias Mi mamá puso a ti Y eso, mami Y cambió el chichón Cuidado No choques Ya llegamos a casa, amigos No choques No Pero sí, gracias a Dios llegamos a casa Bien Todos Muy contentos Porque la cena estuvo súper bien Lo malo es que a Oscar Empezó a doler mucho la cabeza Así que no pudo comer Porque dice que no tenía náuseas Le decían burla a los muchachos Porque decían de que De que todas las náuseas mías se le están pasando a él Pobre Pero sí, dentro de todo la pasamos muy bien el día de hoy Maxi disfrutó mucho Que es lo más importante Y sí, ahora me voy a hacer mi cafecito Ya Ya tengo el agua calentita Así que sí, voy a terminar el vlog acá Ya nos tenemos que ir a dormir Porque mañana hay clase Hay trabajo ¿Qué estás haciendo? Un poquito Hasta agua ¿Ya limpió allá, Oscar? Buenas noches Los quiero mucho Quiero mucho Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, Flaco hermoso Pero sí, así va a estar nuestro día mañana Un poco atareado Como siempre Como toda la semana Pero es lo bueno Porque eso significa que el tiempo se va a pasar súper rápido Pero bueno Gracias, amigos Por haber visto otro video con nosotros Espero que lo hayan disfrutado Los queremos mucho Que Dios los bendiga a todos Y si Dios quiere Nos vemos mañana Bye Bye Pepe, papi, papi Bye, Wilson ¿Qué es lo que le ganás? ¿Qué es lo que le ganas? Pepe, papi Hola... La ché... ¿Qué es lo que le ayudar? Tu кажется, la기를 amejar ¡Aga hasta el día! ¡Aga hasta el día! Pintedilla newsletter